Cadena 30, la televisión más abierta. A cuatro días de la captura de la tuta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, llegó a Morelia para encabezar los trabajos de evaluación del Plan Michoacán. El funcionario aseguró que la Administración Federal no bajará la guardia. Pese a la captura de Servando Gómez Martínez, alias la tuta, líder de los Caballeros Templarios, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal no bajará la guardia en materia de seguridad para Michoacán. Que pensábamos que con la detención de este delincuente Servando Gómez, se pensaba de parte de nosotros que se solucionaba el tema de seguridad. No, no es correcto. Detuvimos al más importante, pero por supuesto que aquellos que piensen que pueden vivir a costa de los demás, seguirán siendo nuestro objetivo. Vamos a devolver la tranquilidad como se comprometió por parte del presidente. Aclaró que con la aprehensión de la tuta, se ha logrado la captura de 90 de los 122 líderes delincuenciales más importantes del país. Hoy tenemos ya a 90 de los 122 más peligrosos detenidos. Y la mayoría, con esa estrategia que también se nos decía que no la entendían, la mayoría detenidos sin un solo disparo. Confirmó que se elaborará un expediente especial para detener al hijo de Jesús Méndez Vargas Álvarez del Chango Méndez, luego de que el primogénito de quien fuera uno de los fundadores de la familia Michoacana, quedó libre en medio de acusaciones de actos de corrupción. Miren, todo dentro del cauce de la ley, nunca pensaremos alterarla. Estamos dando un seguimiento con amplia preocupación de la liberación de este criminal. Seguramente también el Poder Judicial deben de estar en la misma circunstancia. Nosotros buscaremos integrar un expediente que permita su captura y, por supuesto, el castigo a este criminal. El encargado de la política interna del país reconoce que aún quedan grupos y líderes delincuenciales por detener a la entidad. Y añadió que se continuará con las aprensiones de los funcionarios que mantuvieron nexos con la tuta y el cártel que dirigió. Informó Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.